Encontré la calma en tu sonrisa, la calidez en tus labios Cuando es que te amo, aun cuando es mi actriz Solo recuerda que es la hora precisa Labios con ruidos, yo te presento el cariño mas perfecto Hacemos de mil años, nadie sabe que te hago el secreto Hacemos de ángel en los caminos, no olvides que solo somos dos Corazón indiscreto, besame otra vez, besame hasta decir adiós 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 borracha, a dar un espectáculo deplorable, no, yo no me siento identificado, o sea, para mí no es un orgullo, ¿no? Un orgullo es trabajar por tu comunidad, trabajar por la gente que amas, este, darle lo mejor a tu país, ser una persona honesta, honrada, independientemente de tu preferencia sexual, eso para mí es ser orgullosamente homosexual, no salir en tacones a la calle, ¿no? Que me los he puesto, pero, y los manejo perfecto, pero no, no es lo mío, no es lo mío. Y ese tema, por ejemplo, ahorita que tú dices lo del orgullo, también ha sido muy, muy controvertido, yo también, yo creo que, este, no, no, bueno, entiendo la cuestión de, me discriminan, y entonces, este, ahora digo, soy más, soy orgullo, pero yo creo que la sexualidad no es algo de estar orgulloso o no estar orgulloso, orgulloso el día que te titulas, güey, o sea, que si es como la conclusión de veintitantos años de esfuerzo, eso ha sido orgullo, pero pues, que te gusten los hombres a las mujeres, o los dos, o lo que sea, pues no sé si es como tanto motivo de orgullo, es equis. Como, como si yo digo que me enorgullece, ching, arme una botella de, de whisky en una sentada, ¿no? Exacto. Sin agraviar. Así como tú, chaval. Si no agraviar. Si me enorgullece. Y me enorgullece, ¿cómo terminas después? Ese no. Ese no. Ah, ¿verdad? Eh, 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 ahí, eh, ahí la otra parte. Bueno, en veces, en veces, en veces no. Ochenta por ciento de las veces sí, veinte no, pero bueno. En veces sí, en veces no. Exacto. Pero bueno, esa parte sí que dices también, no es, eh, mira, y no es, no es exclusivo de la, de la marcha. Volvemos al punto de la civilidad y de todo lo que siempre hemos comentado aquí, muchas cuestiones como de lo, de, de, regañando un poquito a la gente porque hay, que no, no tiene, no tiene actitudes cívicas o de civilidad, este, donde, sin importar el, el, el motivo, ya sea que ganó el pinche Cruz Azul, ya sea que si la marcha gay, ya sea que este, que el día del paro, o sea, pero siempre buscamos una excusa para hacer desmadres, ensuciar, tirar, vomitar, y sentirnos con, este, como con facultados o autorizados expresamente para, para hacer ese tipo de cerdeces, que yo digo, puta, si no, así, las hacen en su casa, digo, no sé, pero la generalmente no, y van, vamos a hacerla afuera, eso es una pendejada. Completamente de acuerdo. No creo, te voy a decir una cosa, yo creo que hay muchas diferencias entre lo que es, o sea, exactamente, un festejo y hacer desmanes, y hacer destrozos, y hacer exhibicionismo, o sea, yo creo que hay mucha diferencia entre una y otra, o sea, vamos, también está el desfile del dieciséis de septiembre, donde es un festejo, donde hay todo un desfile, y también se comete barbaridad y media con la basura que se genera, con todo esto, las marchas feministas destrozando cosas, o sea, y no solo me refiero a los monumentos, me refiero también a los negocios que están alrededor, me refiero a la gente que va pasando, me refiero a todo eso, o sea, una cosa es festejar algo, y otra cosa es destruir y causar desmanes. Yo veo, yo veo la similitud con el, con el gobierno actual, ¿no? Antes del gobierno actual, había marchas y bloqueos por todo, a todas horas, en todos lados. Ahora ya ni siquiera te dejan, o sea, allá hay vallas, ¿no? Que, que permiten siquiera acercarte a, a veinte metros o a diez metros de Palacio Nacional, ¿no? Exacto. O somos coherentes, o no somos coherentes, ¿no? Porque la, el personaje que está dirigiendo el gobierno actual, pues eso se dedicaba, ¿no? Entonces, si vas a ser un activista, si vas a ser un, una persona que lucha por los derechos de los demás, pues lo haces siempre, y defiendes eso, ¿no? Bueno. Sí, perdón. No, no, tienes razón, o sea, como dicen por ahí, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, ¿ah? Exactamente. Exacto. Sí, creo que ya se les olvidó cuando cerraron reforma, ¿no? Ah, exacto. Por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo. O sea, nada más así, ¿no? Como pequeño comentario. O sea, creo que ya se les olvidó todos los destrozos que se causaron, los negocios que salieron dañados, la gente que quedó sin trabajo, por el berrinchito de cerrarreforma durante no sé cuántos meses. Sí, millones y millones de pesos tirados, gastados, o sea, jodiendo economías familiares sin importarle, de gente que sí chambea, ¿no? Que está esperando subsidios. O sea, gente chambeadora. Exacto. Y vete, y vete treinta años antes, ¿no? Quién fue Manuel Barlet, por ejemplo, ¿no? O sea, y hoy, ¿quién es Manuel Barlet, por ejemplo? ¿No? Hay muchas cosas. Yo puse. Yo puse. Me acaban de meteros, ¿no? Sí, exacto. Yo puse en mi Facebook que ya estoy hasta la madre de ver arcoiris por todos lados este mes. Ya estoy hasta acá. porque a partir de la próxima semana, el primero de julio, a todo mundo se lo va a olvidar y van a seguir siendo los mismos homofóbicos, los mismos culéis, los mismos todos, de siempre. Ah, pero este mes me tengo que poner el, el, este, la bandera, el orgullo. Y no te, y no te. El prize, por favor. Es más bien una cuestión comercial de mercadotecnia. Sí, por supuesto. O sea, es hacerte promoción. Hay, hay, hay un diseñador que se llama, eh, José Sánchez, no sé si lo ubiquen. Yo no lo conocía, pero bueno, sacó una línea de, pues tienen en su línea de ropa una chamarra de cuero que dice, este, México for all the world, una cosa así, palabras menos, con la, o sea, cada, cada letra difuminada, la bandera de de la ruiz. Dije, bueno, me voy a comprar una para entrarle al mame de, del, del orgullo, ¿no? Nada más. Cuesta treinta y nueve mil pesos la chamarrita. ¿Qué? Yo te la hago con tres pinceles y porre, espérate. No, es verdad, es verdad. Con quince. Ah, bueno, como mal, la victoria. Dije, ¿qué? O sea, es como comparte una telis valenciaga que además son horribles, pesadísimos, y a mi parecer parecen de narco, y cuestan treinta y cinco mil varos. Igual está, ¿no? Pero si quiera valenciaga, el todo el mundo lo conoce. A este güey, en la vida la había escuchado, dije treinta y nueve mil pesos una chamarra de piel. ¿Qué? ¿Quién se dice piel? Porque tiene tres letras en colores. Así, así es la mercadoteca. No sé si llegaron a ver las jergas que venden en Coyoacán y cualquier otro lado. Las de Michael Kors. Las osamos. Y las de Michael Kors, que sacó, que costaban treinta y cinco mil pesos. Ay, sí, ahí vi. ¿Y cuesta en los cinco varos en Coyoacán? Sí, yo me acabo de comprar una en cien hace dos años. O sea, sí. Y aquí al lado de mi casa, que hay una famosa tienda de telas, te las venden en treinta y cinco pesos en metro. Ah, sí, sí, sí. Claro. O sea. Y si se te hizo caro, vas a la que está enfrente, ¿no? Porque hay... Exacto. Exacto. No, para la barbón, arriba, arriba el México. Gracias. Entonces, si me parece que es la opinión de la, de la, del orgullo, eso es, ¿no? Eso no es una basura mercadológica y de, de una tensión de recursos, de una manera estúpida, cuando la economía de México, en particular, está del carajo. Y, y no sé si hoy iba a haber marcha o no, pero estaban a punto de que se la hicieran. Entonces, hace dos años, fueron cuatrocientas mil personas a marchar. O sea, imagínense la, o sea, son, ¿cuánto, cuánto tiene el Estado de Azteca? No sé, los que son futbolistas. Ciento diez mil personas. Cien, ¿no? Cien mil. Cien mil. Bueno. Sí. Antes le cabían ciento diez, después de la última remodelación, creo que va por ochenta, pero más, más. No, no, ponle cien promedio, ¿no? Bueno, vamos a ponerle noventa cien. Cien, ponle. Sí. Con cancha y todo, ¿no? En un concierto. O sea, son cuatro estadios aztecas. Ah, no. No, ya con cancha sí le caben muchísimo más, ¿eh? No, yo me refiero a puras gradas. Pero bueno, vamos a ponerle normal. Sí. Cien sin cancha, son cuatro estadios. Cien, ponle. Son cuatro estadios aztecas. O sea. Sí, sí, sí. Nada más la cantidad de contaminación, de tráfico que genera esa estupidez, ¿no? Para mí es una estupidez con todo el respeto que la comunidad a la que pertenezco me merece, ¿no? Sí. Sí, como dices, al final del día también no es, y si comunidad o no comunidad también es como, y bueno, no, sí, hablando de comunidad, ¿cómo queda tu grupo de gente o al que, en cuando se hacen este tipo de desmadres? O sea, yo me acuerdo hace muchísimos años cuando eran los primeros conciertos de rock en México, el de Gonz, el de Metallica, todo eso, que era una cuestión así de 500 mil policías y montados y todo, y 300 mil jules, y pues es como grupo, digamos, como tribu urbana, los más tranquilos del mundo, los metaleros y los rockeros es lo más leve que puede, entonces ahí se dio cuenta, ahí quedas bien como comunidad, como tribu urbana, quedas bien diciendo, ah, pues no somos unos malditos peleoneros asquerosos y bla, bla, entonces sí llegas a tener una imagen pública que mejoras o empeoras con este tipo de actitudes. En este caso, pues sí le están, sí de por sí, o sea, le das una razón más, por ejemplo, a los homofóbicos, para decir, malditos, este, además, además de putos cerdos satánicos y, y este, y todo, y destructores, y, o sea, les das más armas. Pero, 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 ¿sabes qué pasa? Que entonces la comunidad se defiende diciendo, es que no solo somos gays, ¿no? Es gente que promueve el, el movimiento, como la 4P, igualito, este, pero entonces. O sea, es lo que les dejaron los gays pasados, las marchas pasadas. ¿Mándose? Es lo que les dejaron las marchas pasadas. Exactamente, exactamente. Ah, ya, 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 ya entendí. Este, Aker Harvey Milk, de 1970, ¿no? Este. No, no, además. Además, ¿qué? ¿La de, la de, la de, la de este güey? Sí, no, bueno, ese, ese sí era una marcha del orgullo, ¿no? Sí. O sea, él sí luchó por los derechos de los homosexuales en San Francisco en los 70, o en finales de los 60, o sea. Y logró hacer un cambio, que es lo importante, él sí logró hacer un cambio. Exactamente, exactamente. Gracias a él tenemos lo que hoy podemos disfrutar como derechos de, de las personas LGBT temas, ¿no? Sí. Pero, pero, entonces, cuando tú dices que, que no solamente son personas homosexuales las que marchan, sino también familias, amigos y demás, entonces, el bloque opositor, como el 4P, ¿no? Se va en contra de todos, y sale peor la cosa, ¿no? Ok. Entonces, yo creo, yo creo que, que, que se debe de, de hacer algo por este tipo de situaciones. Yo no estoy en contra de que la gente se manifieste, qué bueno que se manifiesta, pero de una forma respetuosa, ordenada, este, nunca prevén la cuestión de la limpieza de las calles, ¿no? Ahí ves al pobre barrendero, recogiendo, este, recogiendo 400 botellas en menos de una cuadra, ¿no? Y este, o a los niños pepenadores en friega y, este, botellas y demás, cuando no debería de ser, cuando el gobierno de la Ciudad de México debería de contemplar esto, porque saben que se hace cada año, ¿no? Claro. Y tener preparados los camiones, en cualquier otra parte del mundo, no sé si lo han visto, hay una marcha, hay un, lo que sea, y viene atrás un convoy, una cuadra de, de gente que, que, que se carga la limpieza de las calles, pero atrás, o sea, pum, cuando termina de pasar la marcha, ya no hay nada. Aquí, aquí nos puede durar el, la cola de la marcha tres días, ¿no? ¿Qué pasó? Y seguimos viendo banderitas y papelitos y condones tirados a la mitad de la calle. Ay, guájala, sí. Es en serio, es en serio. Sí, sí, sí. Y más en el Zócalo, ¿no? No, y más en el Zócalo, porque el Zócalo, como es el centro de receptáculos sin alburgo. Escuché, vamos. Es que digo que lo que estás escribiendo es como la parte de afuera del depa de Jess, pero bueno. ¡Qué calzura! Pero sí, el Zócalo queda hecho un asco. Vamos. Es asqueroso, es asqueroso. Imagínate para los eventos internacionales, o las personas que vienen de fuera, y que ven todo ese espectáculo horrendo, qué pena, la verdad. Fíjate que ahí también, por ejemplo, tu comunidad sí se debería poner de acuerdo en cuestiones así. Te voy a decir por qué. Se entiende la lucha y todo lo que tú quieras y todo lo que tienen que... El coraje que también tienes al final del día en contra de una falta de aceptación, que lo hemos platicado en otros programas. Lo que más busca el ser humano siempre va a ser aceptación, desde tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a tu comunidad. Siempre vamos, y cuando no la tienes, vas a odiar al mundo, porque no te sientes parte del mismo. Pero bueno, sí vemos las diferencias, por ejemplo, entre las marchas de la chairisa de toda la vida, que es un asco y pintarrajean y destruyen y todo. Y ves las marchas de los prianistas, que no se destruye absolutamente nada, que no quedan hechas unas colascais y todo. Entonces, aunque se ardan los otros, los demás micos que destruyen, pues las marchas de estos fifís y la chair, pues sí están dando un ejemplo de algo positivo y que es irreputable. Es decir, es mejor una marcha limpia que una marcha sucia. Es mejor un evento ordenado que un evento que destruye. Entonces, yo creo que a lo mejor ahí, su carencia que igual les vale madre, pero sí estaría bueno que si oigan, pues como comunidad, para taparles un poquito más el hocico a los que nos ven como demonios asquerosos, pues vamos a dar ejemplo que podemos echar desmadre de manera controlada y limpia. O sea, pues en lugar de ir tirando los condones, pues sí, haces lo que tengas que hacer y los pomos, pero te vas llevando una bolsa para tus caguamas o en lugar de aventarlas, para tus mal lugares de aventarlos. Entonces, ahí dejas un ejemplo positivo que podría influir para que te salga en contra de manera positiva, yo creo. Ahora dice el presidente que somos aspiracionistas, ¿no? Ah, claro, claro. Entonces, si somos aspiracionistas, como dice el presidente, bueno, ¿por qué no comemos ese tipo de cosas de otros países que se tienen que hacer de forma inmediata aquí en México, ¿no? Para empezar el respeto, ¿no? Para empezar. Y de ahí, pues todo lo demás, la cuestión ecológica después de una marcha es un golpe y una mentada de madre para la ciudad. Porque no te quiero decir, la cantidad de contaminación que genera un día de marcha. Está muy cabrón. Muy cabrón. Si cada evento, de veras eso que tú dices, para los que luego ya nos estamos medio clavando en las cuestiones ecológicas, quizás de manera obsesiva y no tan sana mental, sin prácticamente cualquier evento, el que tú me digas, y estos son un poquito más cerros, pero cualquier evento que se realice en esta ciudad es un asco ver, por ejemplo, un maratón. Puta, las toneladas de vasos de plástico, porque hay que chido le voy dando el agüita al corredor que va pasando por ahí. No mames. Cartoncitos. Los corredores sintiéndose a la nalga, se echan su agüita y habitan el vaso, o sea, como si, no mames, o sea, pinches desubicados, que es otro tema que me cagan estos huelecones. Sí. No, pero sí es cierto, sí es cierto. Tienes toda la razón del mundo. Ellos sienten que el mundo les debe algo porque son deportistas. Porque están haciendo ejercicio. Sí, o sea, la comunidad tiene que agradecer que estén haciendo ejercicio, pero no sé en qué momento salen sus pinches cada vez, pero bueno. Entonces, cada evento que celebramos en la Ciudad de México, de lo que sea, es una pinche generación extra de basura que está muy cabrón, muy cabrón. Y de contaminación, porque se van a las calles y el tráfico que se hace tras un maratón. Sí, claro. Que lo hacen a las siete de la mañana, igual te hueva a pararte a las cinco para irte del maratón a las siete, pero las siete de mañana. Es una buena y muy buena idea. A las siete de la mañana, ya en domingo, ya hay un montón de tráfico, ¿eh? Porque los que se van a misa, porque los que se van a desayunar, porque los que llegan de la peda, porque, ¿no? Los que van saliendo de la peda. Los que van saliendo. Los que van a los chilequiles. Sí. Y cierran diez kilómetros de la ciudad, en el punto neurálgico de la ciudad, que es Reforma. Entonces, pues, colapsan todo lo demás. O los paseos ciclistas, ¿no? Te tienes que esperar. Te tienes que esperar que sean las dos de la tarde o tres del domingo. Para poder salir de tu casa, porque si no, ya hiciste dos horas. Sí, todo este tipo de eventos, falta organización, falta un chorro de cosas que tienen en el primer mundo, de veras que ya se ve todo tan facilito. Ahorita que tú mencionas lo del desmadre, es muy chistoso. Nosotros platicamos hace poco unos amigos y yo, cómo eran los Año Nuevo en Estados Unidos. Puta, que es el desmadre absoluto, y en cuanto es el diez, nueve, ocho, o sea, en las calles, ¿no? Siete, seis, pum, eje, eje, un minuto más, y a chingar a su madre todos, y ya están pasando atrás. Ya llegan los policías, llegan las máquinas así, levantando, moviendo a la gente, se les acabó, ¿eh? O sea, aquí a las doce ya echaron su desmadre previo a sus casitas. Y hay una cuestión de orden, que es el gobierno quien la impone, y que para eso es, al final del día. Porque también por ahí me comentaba un amigo algún día, un amigo que se fue a vivir a Canadá, me decía algo muy importante, yo le dije, güey, qué chido estar en el primer mundo, tal, tal, tal. Y el güey me decía, oye, fíjate, pues sí, es el primer mundo aquí en Canadá, y todo muy bonito, pero gracias al gobierno. Porque los canadienses son, igual que los mexicanos, unos desmadrosos, pinches, júligas, borrachos, y tal, tal. Pero aquí las leyes sí se aplican. Entonces, aquí sí sabes que si tiras basura en la calle, te va a caer la voladora. Que si vomitas en la calle, que si manejas pedo, que si no es que... Todo este, de veras, te va a caer todo el peso de la ley. Entonces, no lo haces y te aguantas, o lo haces en tu casa. Entonces, aquí no hay un pinche gobierno que diga, voy a hacer cumplir las leyes. Entonces, hay que, pues obviamente el mexicano que le sueltes tantito, le das la mano y te agarra el pie, puta, pues a desmadre, y pintarrajeo, y rompo vidrios, y piso coches, y robo, etc. Sí, qué horrible. Voy a variar, voy a variar tantito el tema, pero es relacionado con lo que estás diciendo, chava. Tengo una amiga, este, que su, que viven en Sheffield, en Reino Unido. Es un lugar muy bonito, es un pueblito al final, ¿no? Tengo la fortuna de conocerlo. Pero el niño está en el fútbol, y este, y es un muy buen atleta. Resulta que, para no hacer cuento tan largo, dos chavitos o tres chavitos del equipo de fútbol lo pelean muy cabrón. Porque es muy buen deportista. Entonces, ya ganó el premio del mejor jugador de, de la liga, no sé, que tiene ocho años, o sea, es muy chiquito. Ok. Ella denunció el bullying, y, ¿sabes qué le dijeron? ¿Saben qué le dijeron en, ahí en el, en el equipo? Porque además tienen, ya sabes, el entrenador, el equipo administrativo de, de, casi del, del equipo de la colonia, ¿no? Pero es, es del pueblito. Está muy bien todo, muy bien organizado. Y le dijeron que eso no era bullying. Que era que estaban chiquitos los niños, y que los niños chiquitos se pelean. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijeron, o sea, por qué no le aceptaron el tema de que, que era bullying? Aunque ella tomó un video, y gracias a ese video se hizo otro desmadre más grande, porque los grabó sin consentimiento a los menores. Es un problema ya legal. O sea, ella ya está buscando un abogado. Porque si ella denuncia el bullying, ahí en, en Reino Unido, los papás de los niños, este, bullies, se van al bote. Ah, cabrón. O sea, es un tema, así, súper delicado. Wow. Está muy grave. Entonces, por eso dicen, no, 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 a ver, relax, relax, no pasa nada, son chavitos, se molestan. Ah, ok. Dice, mi amiga dice, no, ni madres, qué chavitos, ni qué nada. El papá y el abuelo, que eso es el coach, el entrenador, o no sé, el coach, el director del equipo, algo así. Están viendo que sus, tu nieto, está haciendo bullying a mi hijo, y no hace nada. Entonces, hay una responsabilidad, este, civil y penal ahí. Entonces, se va a hacer una madre que no quiero saber. Ya les contaré la historia, tras saber qué pasa. Pero es lo que estás diciendo, chava. O sea, los gobiernos de otros países sí hacen algo, ¿no? Por su comunidad o por sus gobernados. Aquí es todo lo contrario, ¿no? Sí, no hay un estado. Aquí ves hasta los policías chupando chelas en el día de la marcha y sacándose fotos con las vestidas. Es en serio. O sea, no estoy mintiendo. No, es en serio, es en serio. Y sabroseándose a las transexuales. Yo lo vi, o sea, tuve toda la infortunidad de estar en dos marchas para ver esta situación social. Y es patético, definitivamente. Patético. Cada quebrón. Cada quien. Pues ahí, 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 ahí te vemos al crudo de Dagón a ratito yéndose a chupar. ¡No! A reforma. ¡No, ni cruda, fíjate, ahora sí! ¿No? El que andaba crudo dijo fue otro. ¡Desvelado! Tú sí te irás a chupar. Tú sí te irás a chupar. A lo mejor yo voy a beber, tú irás a chupar. ¡Ahora, no antoje, no antoje! ¡Ja, ja, ja! Oye, albúreame a mí, albúreame a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Carajo! Yo sí, yo sí. ¡Ja, ja, ja! No, fíjate que eso es algo que ya aprendí a nover. Hay que albúream. ¡No hay manera! O sea, no hay cómo. No hay manera de que albúreamse un género, pero no hay manera. ¡No, no! Oye, pues si no es premio, ¿no? Pero bueno, ya ahorita la carnita asada, pero no le vamos a atocar a la gente, ¿verdad? Ya casi nos vamos a ir al primer corte. Ya, creo que sí. El primer corte. Voy a ir por mis tromas en mixta, con la compu. ¿Cuánto nos queda por ahí? ¿Un minutillo? Un minutillo, un minutillo. Sí, a mí. Un minutillo. Esa Roby que ya va por las plumas y los tacones. Esos tacones que se le veían muy bien a Chava de Areces, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Idiota! Oye, ya nos fuimos a la mitad del programa, pero vamos a ir a la mitad del programa con otros temas muy importantes, muy interesantes, que bueno, que los tocó ahorita el buen Roby. Y bueno, ahorita que regresemos del corte, pues sí nos vamos a... Yo creo que al cierre, porque ya le dimos un par de programas, pero sí a unas buenas conclusiones de lo que platicamos en los dos programas anteriores. ¡Ahí está, ja, ja! Igual sí. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En tacónense, pónganse labial, vamos a un corte y regresamos! ¡No hay manera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Upiad Navidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete justa! Un saludo antes de que empecemos a Marcela y Rosario, un dragón! ¡S chancellor! ¡Suscríbete! ¡S�raje rains! ¡S Cruiring! Y entonces, pues vamos a concluir con el tema que estuvimos tratando las últimas dos semanas. Bueno, ¿qué ustedes trataron las últimas dos semanas? yo la pasada que tan conveniente o inconveniente es tener sí, fíjate que yo escuché ya después en privado de nuestros tres invitados anteriores que para los que no estuvieron pues fueron dos amigas y un amigo mío que ya son cuarentones como aquí como la concurrencia en este programa salvo la guía que tiene 22 pero este tú 24 pero si entonces ellos pues si es un poco o sea es un tema decir a esta edad todavía sigo queriendo, ese es el punto que me dicen, no es porque tengo 21 y digo en el futuro y todavía no sabes ni qué chingados es eso, porque pues ninguno de tus amigos tiene hijos, no has visto otras experiencias, en cambio ya son personas que si viendo experiencias de terceros siguen queriendo o teniendo este deseo yo creo que también son pocas pero si existen por muchos lugares gente de treintas, cuarentas que te dicen pues por qué no y si tengo ganas por ahí decía una de nuestras invitadas Denise decía bueno es que la razón por la que yo quiero es experimentar los cambios en mi cuerpo que no sé qué eso digo yo estaba con un grupo de amigos la esposa de mi amigo que además es muy cagada dijo dile tu amiga que si es por eso está bien pendeja güey es lo peor que me ha pasado en la vida oye si quieres cambios en tu cuerpo nueve meses si desea eso que no mames dile que no que no lo haga tienes su razón que no lo haga bueno ahí se me dio mucha risa porque estaba oyendo ella tiene tres también le dije bueno y tú que la repetiste la dosis pero bueno ya nos animaron la vez pasada a entrar mis cuates que sería interesante el punto de vista como de papás de muchos hijos porque también no es lo mismo ser papá de uno de una que ser papá de tres o de cuatro que siguen existiendo todavía nuestra generación más mis compañeros rupinos del opus que luego tienen cinco o seis hijos pues son los que Dios nos mande entonces la historia sí güey entonces también hubiera estado interesante por ahí la verdad es que como no me llevo tanto con ellos no sé si invitarlos o no no se ofenden se ofenden pero estaría bueno de todos modos yo bueno lo que platicamos la vez pasada y decía mi cuate Gilberto no pues que yo porque quiero pasar mi legado y que yo así le dije pues cuál legado no tenemos ningún legado ni tú ni yo ni en el legado como decirle Carlos Monsiváis cabrón y no tuve hijos pero bueno este entonces y o que te suena eres de los serviz que bueno pues si tienes una pinche industria cabrón que quiero que siga en mi familia y que yo y que ok pero pues nosotros que somos este como cuando hay pipis buena vida pues sí aspiracionales sí que somos del lado azul de la ciudad pero pues estamos pintaditos de guinda por ahí en algunas partes del cuerpo pues bueno nosotros no tenemos o esa situación pero bueno cada quien y lo que sí decía pero es que un legado a ver un legado no tiene que ser necesariamente un negocio o algo así un legado puede ser hasta una mentalidad una filosofía o sea sí pero tampoco estás completamente seguro que va a pasar eso o sea muchas familias tienen hijos que los hijos son bien desgraciadillos y si lo hay que hacer imagínate o sea los papás no es 100% seguro que tus valores van a estar 100% en la persona yo conocí literal pero esa es tu intención como padre yo conocí una pareja que era un súper abogado súper o sea sí cabrón sí general sí todo pero un güey súper proveedor ausente porque chambeaba pero la señora era un ama de casa lindísima todo dar una señora Michoacán de veras se me hacía una pareja que se complementaba muy chingón bueno tres de tres le salieron tres huevonazos buenos para nada que este pues vividorzazos y que si tienen un techo es gracias a lo que les dejó el papá pero que no generaron absolutamente nada dos respecto a lo que tú dices Zagón y ahí sigo y más ni siquiera te voy a decir a ti con todo respeto porque no sé bien de qué estás hablando pero si la gente que dice es que yo quiero pasar una mentalidad quiero pasar una forma yo les pregunto qué tan chingón eres o sea por ejemplo este cuente que decía quiero pasar mi legado para ser seres humanos buenos a ver cabrón es que tú te consideras un súper ser humano y yo creo que no lo eres o sea en qué fundación cooperas cada ocho días a quién estás ayudando cuántos árboles has sembrado o sea en qué participas para la conservación del planeta o sea con el simple hecho de que puta trabajo y yo no robo y no más bien chingón pues no tampoco se me hace como justificante para decir le voy a pasar mi legado de no hacer nada al hijo nada malo a mis hijos porque eso pues está muy tibio tampoco se me hace lo máximo y ahí sí me incluyo pues también no es que uno haga ninguna maravilla entonces dices oye pues es que yo soy una persona que sí se ha dedicado a construir se ha dedicado a ayudar a los demás animales personas y eso que sí yo hago lo quiero transmitir que además necesariamente tiene que ser a los hijos puede ser a cualquier tercero que invites a participar contigo en este tipo de cosas entonces ahí sí hay un legado que transmitir y una forma de pensar hiper recontrachingona y superior al resto del mundo que sí está interesante que también pero nosotros la verdad es que somos seres humanos que no hemos hecho nada extraordinario entonces que transmites la neta y no digo tú nosotros simple y sencillamente no tienes que hacer nada extraordinario simple y sencillamente hace ratito que hablábamos de las marchas de los animales y todo eso si tú a una generación le transmites güey el respeto a la demás gente el respeto a tu ciudad el respeto como lo hemos hablado tantas veces aquí en el programa tú crees que pasarían esas cosas si esa gente absorbe esos valores no pasaría lo mismo o sea ustedes hablaban de leyes sí pero también las leyes te van haciendo costumbres sí mucha gente en Estados Unidos no bebe porque sabe que le ve mal sí pero pues ya se le hizo costumbre y no bebe porque no debe de hacerlo no porque lo vaya a castigar la ley vamos cuántos cristianos o religiosos conocemos que son de golpes de pecho de ir a dar a la iglesia y de yo ayudo a tal fundación y son unos hijitos de la fregada saliendo y roban y transan y hacen eso no es o sea por más que estén dando por más que estén haciendo para su sociedad también están haciendo otras cosas que no deben de hacer yo lo que te digo es eso imagínate el pequeño cambio que tú educaras a toda una generación a no tirar basura en la calle no estás haciendo nada extraordinario nada extraordinario como tú lo dices pero que una generación no tire basura en la calle qué cambio tan grande no no pero tú trae un hijo tú trae un hijo al mundo y tú vas a decir a ese hijo yo le voy a enseñar a no tirar basura pues ese hijo que trajiste va a generar más desperdicios que toda la basura que no va a tirar en su vida y que toda la que recoja va a ser o sea yo por ejemplo que me he dedicado de repente y lo sabe y es ahí hacer acciones de limpieza en el canal y en Xochimilco y en Xochimilco lo que platicábamos es güey la basura que nosotros estamos recogiendo ahorita o ayudando a nuestra comunidad a recoger y a limpiar güey no es ni el punto cero cero uno por ciento de la que vamos a generar a lo largo de nuestra vida que quieras que por más limpio que seas generas basura por más hay por ahí una chavita que no me acuerdo ahorita el nombre pero que es medio famosa porque tiene un blog y tiene o sea o es youtube o una cosa donde dice yo o sea mi vida es de cero generación de basura entonces ella no va a comprar un solo producto en envoltura una sola botella de agua porque trae el plástico o sea y esta práctica es muy difícil además el día hacerlo en estas fechas ustedes no sé si se han dado cuenta normalmente en nuestras casas no lo vemos pero cuando sales el fin de semana por ejemplo y rentas una casa de Airbnb y sacas la basura que generaste tú y tu pareja en dos días es una recontramamada es impresionante y no es que diga somos unos cerdos no pero simplemente estamos y al consumir por el simple hecho de existir en un mundo como estamos en esta sociedad estamos generando chingo de basura por el simple hecho de existir entonces sí ese punto es lo que decía por más que tú digas yo le voy a transmitir a mis hijos y bien dijo Jess depende que te la compren o no te la compren porque igual te van a decir mi papá es un pinche loco está pendejo y qué hueva ir a sembrar abuelitos ni que fuera yo que lo haga el gobierno como dicen por ahí algunas personas entonces tampoco creo que sea una justificación el pasar eso como para voy a traer otro chamaco al mundo pero a ver estamos hablando de los legados intelectuales o de creencias o culturales de formas de ser nuestros papás nos transmitieron cierto legado que es la educación que hoy tenemos respecto a los mayores etcétera técnicamente nuestra generación treintas cuarentas estamos o vamos a transmitir eso a nuestros hijos que son los los de cristal los centenials y todos estos engendros nuevos no a ver si se supone que transmitimos esa 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 educación y ese legado porque es lo que estamos hablando ahora entonces porque ahora está la política de la cancelación no como como ya quieren cancelar a Paco de Miguel por ejemplo lo conocen lo quieren cancelar dices es en serio o sea bueno ya quieren cancelar la de diecisiete años quieren cancelar la de diecisiete años y la respuesta de los ángeles azules fue estupenda no estupenda que dijeron pusieron la imagen de dos chavitos dos adolescentes queriéndose dar un beso dice pues en tu mente podrida está que la canción versa sobre la pedofilia el enfermo eres tú no la canción más que pedofilia pero te voy a decir una cosa Roby al chile al chile no les compro la respuesta a estos güeyes porque si te dicen a ver un güey de diecisiete años con una de diecisiete no va a decir amo su inocencia porque el güey es igual de inocente o sea su primer amor ¿qué sabe? esta rola se la canta se la canta un güey más ruco a una chavita de diecisiete o sea no es pedofilia pero si es tú en el mejor de los casos pero si esa es tu perspectiva chava no mames es lógica de la canción o sea ningún chavito de diecisiete años le dice a la diecisiete amo tu inocencia o sea amo tus errores ¿qué significa tus errores? pues estás pendejita todavía pero es una canción de un ruco para una chavita seamos honestos hay canciones peores que esa hay una de José José hay una de José José que no me acuerdo cómo se llama pero dice voy a llenarte toda 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 y a cubrirte con mi amor este todo tu cuerpo o sea que le va a dar hasta por debajo de las orejas donde le gusta de alguna exactamente y entonces ¿qué pasa con eso? o sea y esta canción es de mil novecientos ochenta ojo y la de Bad Bunny que si tu novio no te lame o sea no por eso lo que es que a ver el tema particular de esta canción y otra vez y no voy a defender a los pinches progres y todas las mamás para mí la música es la música y no 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 tiene por qué crear una manera de ser ninguna persona o sea porque esa es su circunstancia su educación y otro tema no la música que escucha pero bueno también está cuarenta y veinte ahí ya son veinte ya es mayor de edad ya es cancha reglamentaria ya es cancha ya es un sugar permitido legalmente sugar legalmente sugar exacto ahí sí ahí sí pero dices bueno y no es como decías si hay pelito no hay delito pero bueno al final del día sí jurídicamente o sea sí sí hay delito porque pues hay estupro y muchas cosas ¿no? pero bueno el punto es que sí yo creo que nos estamos enfocando más allá de que si la canción no es mi mente podrida neta usa la lógica y habla de un güey más ruco a una niña diecisiete sí pero eso no importa no te voy a decir una cosa yo he conocido a mis cuarenta y tantos años he conocido mujeres de mi edad o mayores que son más inocentes que yo a la manera de hablar sí yo podré ser un barbajar no estoy lo que tú quieras no es tu experiencia y las mujeres que conocen es de qué habla la canción de quién por eso tú estás hablando de la inocencia amo su inocencia pues es una chavita mucho más joven que tú amo sus errores que no ya estoy diciendo que no bueno hay ciertos yo presunto que Roby ya está buscando la letra para ver dónde claro que es una chavita no es que se me atoró algo espérate Roby no necesitaría ponerle ¿qué dices Jess? necesito ponerle cien por ciento atención a la canción pero sí creo que es de alguien mayor a una niña yo siento sí necesitaría ponerle mucha atención ponle tú que sí ponle tú que sí la justificación que dieron los ángeles azules fue muy inteligente ponle que tengan razón sí para rescatarla para rescatarla claro para rescatarla pero a lo que íbamos era el tema de de legado y de que si si nuestros padres nos transmitieron esta buena educación de respeto a tus mayores o sea yo tengo tíos o más bien no tengo yo a mis tíos los saludo de beso todavía porque ese es el el ejemplo el ejemplo que me dieron mis papás y algunos se quedaron así como que qué pedo vos este pinche cuarentón ¿no? pero o sea yo así tengo ochenta años y mi tío tiene cien yo no voy a seguir dando beso a mi tío porque así me educaron ¿no? pero ahora los escuincles como el tema de cancelar a Paco de Miguel porque hace una apología del odio a la mujer dices ¿es en serio? o sea ¿y qué falta que que cancelen? ¿no? uy no te vas a sorprender no pero lo que decían hasta Blancanieves también la querían este porque el beso al final la bella durmiente la bella durmiente la bella durmiente sensual ajá puto favor ah bueno sí también fue a también fue a Blancanieves por lo mismo es que la mayoría de las princesas el beso del príncipe es así oye y a Blancanieves porque nomás vivía con siete güeyes que ni conocía ¿no? no no imagínate pero imagínate que lo lea la boca la bella durmiente güey un beso no pero bueno ahora sí hoy venimos todos muy desviados ahora ¿qué pasó? es el día de la marcha es el día de la marcha pero no pero sí sí hay hay lo que al final ya lo que estaba pasando y lo que decían ellos era su punto de vista ahí ya nos faltó un poquito para quizás para cerrar la tercera parte que sería papás porque está el ejemplo de ustedes dos yo creo que ustedes también tienen una situación muy particular respecto a sus hijos porque al final del día tú tienes situación de una adopción que a mí siempre se me va a hacer hiper recontra megaloable lo más chingón que puede hacer una persona que es en lugar de venir y crear una nueva necesidad del mundo satisfacer una que ya está creada y eso se me hace lo más noble del planeta que puede existir mi respeto tiene las bolas para hacerlo y es mi santo pero bueno en el otro caso también está como es aplausos inclusivos eso sí y entonces bueno pero eso está mucho y el otro está en tu caso aunque dice bueno yo tengo un chavo que está con su mamá no sé qué pero la situación de los que hoy todavía son papás está papá con mamá y está el día a día como yo me fui ustedes vieron las imágenes de hace ocho días que yo iba con el papá y dos de los hijos y la mamá venía con la otra hija y la muchacha y que ves la interacción de todos ellos que para mí es un rebrendo desmadre por ejemplo a mí me decía me decía mi cuate güey esto porque yo siempre volteaba le digo qué hueva tener hijos qué hueva estar casado qué hueva pero de repente él voltea y me decía los chavitos jugando y con nosotros y platicando echándose sus primeras chelas quizás con nosotros y interactuando y poniendo música uno me decía esto esto cabrón para mí es la felicidad está poca madre es aguantar a la mamá de estos tres tan poca madre pero bueno por lo menos si entiendo tu parte de esta convivencia con mis hijos es por supuesto que es una felicidad absoluta mi hijo esto es para lo que vivo y así él me decía otra vez el momento más feliz que he tenido en toda mi vida es cuando su hija fue un poquito prematura y cuando la tuve así de este picho tamañito en el pecho y me dormí con ella no hay momento más feliz en mi vida que ese entonces sí y no le quito lo mágico lo bello y lo romántico de la situación pero volvemos al punto entonces es algo que tú haces para satisfacer una necesidad personal y para darte un gusto no porque porque dicen los que no tienen hijos son unos egoístas no yo creo que al revés porque al final estamos renunciando a un gusto que nos podríamos tratar de dar pensando más allá en que o ajá y ahí sí ya que les da sí está mi respeto pero bueno nosotros decimos vamos por otro lado nos salimos un poquito de la matrix y decidimos que hay otras opciones de felicidad que quizás no son tan grandes y tan brutales como las que tienen ellos pero pues tampoco desea como es Roby que la mente no desea lo que la mente no conoce una cosa así entonces pues tampoco es que estamos hambriados por una sensación que nunca hemos conocido y no por eso somos infelices ni no realizados exactamente nada más de decir es algo que yo quería comentarte desde el otro día yo creo y con todo el respeto del mundo que hay cosas en las que no podemos opinar tan abiertamente y tan a fondo si no lo has vivido es como por ejemplo el tema del aborto que dicen los hombres para qué opinan si ellos no van a abortar por ejemplo tú lo decías de mi hijo sí incluso en una relación que tuve yo conviví con dos hijas de mi pareja y también el verlas crecer el verlas a ellas y ayudarlas a ellas y apoyarlas a ellas a conseguir sus logros a que ellas crezcan no es una satisfacción tuya es una satisfacción que le estás dando a una tercera persona y estás apoyando y estás ayudando y estas niñas tienen todo mi cariño y todo mi amor y se ganaron todo lo que un hijo se puede ganar conmigo o sea en la convivencia diaria y en el estar con ellas yo llegué a conocerlas como si fueran mis hijas biológicamente hablando por ahí dicen también que padre no es el que engendra padre es el que educa y el que cría entonces yo estuve con ellas y conviví con ellas como si fueran mis hijas había temas en los que no opinaba no me metía ok porque eran cuestiones de su madre pero muchas otras cosas básicamente era su figura paterna sí también me gané el amor con ellas me gané el amor de ellas y el cariño de ellas por lo que yo hacía con ellas por eso amigo pero y lo digo no por ti pero yo también mi ex que con la que duré siete años y conocí a sus hijos a lo mejor de ocho y de diez y súmale siete que viví toda esta vez y que también los ayudé a formarse mucho y también pero también es una serie de pedos gratuitos y tú lo sabes porque cuántos pedos tuviste y cuántos pedos tuve yo por estar con hijos ajenos que en el día no dejan de ser hijos ajenos y que también te causan unas pinches molestias que no tienes ninguna necesidad de tolerar cabrón ninguna porque ahí si dices pero las toleras por la convivencia y por el amor que tienes eh y por el o perdón repito yo al final del día también muchas veces terminas tronando y me ha pasado varias veces por los hijos de la pareja cabrón ese es un gran tema que yo sí dije ahorita de entre la medida de lo posible no vuelvo a salir con alguien con hijos se acabó porque de veras es aventarte unos pinches pedos gratuitos que en qué fucking necesidad o sea de verdad sí y es que ya estamos en la edad de que solamente bueno para los sobre todo para los procesos de los sexuales ¿no? que o encuentran a la mamá viuda divorciada con hijos ¿no? o a la sonterona frustrada o a la chavita que busca que busca un sugar ¿no? y le hice así sí no y es que es que a ver es que ese es el punto ahora yo te voy a decir una cosa Robby por ejemplo yo sí conozco ya cada vez más a lo mejor y porque nos vamos atrayendo como como clúster ahí de gente que es similar pero yo créeme que conozco un chorro de mujeres un chorro que son así de treintas cuarentas sin hijos sí con sus pedos pero créeme que no superiores a las que tienen a las que sí tienen o sea igual de locas que las otras entonces al final del día sí sí bueno sí existen sí están por ahí perdónenlos no y sí no no hiciste pero sí están sí hay opciones cada vez más Robby o sea a lo mejor hace en la época de nuestros papás pues sí si te agarrabas a una mujer sin hijos de treinta y cinco cuarenta años no porque estuviera mal pero sí estaba muy frustrada y si era como la en un lado porque era la solterona la que no sé algún pedo tiene porque nunca se casó entonces algo está mal con ella y si no tiene es una o sea eso sí era antes no sé ahorita Robby yo creo que ahorita hay cada vez más gente que conscientemente y todo dice no y sí se pues sí se les puede encontrar no es tan difícil y más inteligentes ¿no? o sea a mi parecer que los que toman la decisión de no ser papás la neta es que bravo ¿eh? porque sí sí bravo incluyente ¿no? oye nos deberíamos atraer nos deberíamos atraer al güey este de las señas que están las conferencias mañaneras ¿no? porque como ella se aburre ¿no? da dos señas cada 25 minutos este aquí estaría así en chingas ¿cómo pasará? y yo así a cada rato aquí estaría como taquimecanógrafa ¿no? pero pero yo lo veo más lo hable eso de no sean papás o sea si está padre el legado si está padre la herencia si está padre que te despete en la mañana a las 6 de la mañana para darme chocomil pero pero hay cosas más importantes que hacer por el mundo por tu vida y por la de los demás que tener hijos la neta a mi punto de vista ese es un buen cierre por parte de Rogi porque nos quedan por ahí un minuto y medio tú mi querido Dagón yo yo soy muy feliz y como te lo dije mira así a lo mejor cada ser humano que nace cada ser humano que se crea cada persona que hay en este mundo genera X cantidad de basura X cantidad de desperdicios sí, no te digo que no pero vuelvo a lo mismo que he dicho siempre y no solo con los hijos también hay que ver qué se hacen con esos desperdicios y qué se hacen con esas cosas porque igual entre más humanos haya y entre más situaciones haya y haya una cultura de reciclaje y de volver a utilizar todas las cosas no serían tanto los desperdicios ni todo o sea yo la verdad si soy feliz como padre me deja acabar wey soy feliz como padre y quien quiera hacerlo que lo disfrute la neta y quien no quiera hacerlo también vuelvo a lo mismo yo creo que es el respeto a las terceras personas y a las decisiones mientras no dañes a los demás ¿Y es? Yo no quiero hijos y si alguien quiere tener hijos que lo piense muy bien en todo lo que ya platicamos en estos tres programas de mundo de economía de inteligencia de con quién te vas a casar y con quién te vas a divorciar y de quién va a ser tu hijo todo eso y si ves que hay alguna duda tantita duda ya no tener mejor o adoptas uno como de veintitantos no, me siento Uf Uf No estás por adoptar uno de dieciocho ¿No hay gente? Yo estoy viendo posibilidades Yo por mi lado también cerraría diciendo efectivamente es una decisión de cada quien pero que sí tenemos que hacer un examen muy 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 cabrón de conciencia es decir tengo la capacidad económica intelectual y emocional para hacer una chingonería de padre o no la tengo neta esa es la pregunta que las tres tenemos que hacer gracias terminamos ya nos vamos hasta luego cuídense bien feliz día del papá abrazos felicidades a todos los papás aplausos sus tacones no se les olviden abrazos bye chistos estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social